Pasa el tiempo y no he podido verte mi amor Esplendente ganas de gritarme, pero bien es lo que siento por ti Dime que pasa, que no te quise sin vivir Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor Y como la descompartida de las noches que me gustan con tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!